Fue un público espectacular, fue la polla. Nos desalojaron a toda hostia, pero a toda hostia, por un tema de horarios, ayuntamientos, ruidos, su puta madre. Al parecer puede haber una multa bastante grave de perder tiempo, ¿vale? Porque, bueno, el evento tenía que acabar a las 11, acabó a las 11, pero lo que no sabía es que, bueno, pues al parecer había que acabar a las 11, ya incluso habiendo desalojado. Y claro, todo el mundo fuera, 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 a tomar por culo. Bueno, son cosas y son reglas que hay que respetar y cumplir. Igual a algunos os parece una gilipollez, pero amigos, hay que entender que, bueno, pues hay vecinos en la zona y nos mandaron a tomar por culo, es lo que hay. Al final lo alquilas de una hora a una hora y fue… Bueno, no sé los que estuvisteis en el público cómo salisteis, pero yo salí que yo parecía el presidente de los Estados Unidos. O sea, vete, 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 salte, salte.